Santa Cruz Santa Cruz llegó a la ciudad Observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó, lo sabe todo, no intentes huir No intentes huir, no intentes huir, no intentes huir Gracias por ver el video.